¿Dónde surgió el primer carro para conformar la realidad que emergió mientras duerme? ¿Por qué? Aparecerían edificios, aparecerían personas, aparecerían decorados, barriados que incluyen, por ejemplo, montañas, que incluyen jardines, que incluyen sentimientos, que incluyen, inclusive, estrellas, pasado, personas, necesidades, afectos, cariño, inclusive pasión. ¿Dónde se produjo el primer karma de ese evento que nace en el mismo instante en que nos dormimos? ¿Dónde se produce el primer karma para conformar todo eso que ya está hecho? La memoria de ese sueño. Claro, se produce en otro sitio, se produce en otro lugar. ¿Estamos de acuerdo? Pero los actores del sueño, cuando se preguntan acerca de la existencia de lo que ya hay y plantean como Carlitos, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo se originó esto? ¿Cuál fue el primer karma de este evento que pueden contestar? Una contestación que les llene, ¿no? Porque lo que pasa es que, ¿saben qué? Esto es el impulso del universo generado por Ishvara, o por Dios. Entonces ustedes se quedan mirando y le dicen, o sea, que esto es culpa de Dios. Y si le cuentan la perorata que les acabo de decir, entonces dicen, ¿y dónde está el primer karma? ¿Cómo se originó el primer karma? ¿Acaso Dios es el primer karma? ¿Dios es la semilla que impulsa esto y es la primera semilla de todas? ¿Qué respuesta tenemos ante una pregunta como esa? Esa pregunta no tiene básicamente una respuesta porque es una pregunta mentirosa. Es como, por ejemplo, ¿cómo es un círculo cuadrado? Como pregunta es una pregunta, pero respuesta evidentemente no tiene porque simplemente es unión de frases que aparentemente tienen sentido. Podríamos decorar la pregunta y hacerla un poco más larga, pero sin embargo lo que está planteándose es siempre lo mismo. ¿Cómo un círculo es cuadrado? ¿Cómo un cuadrado se puede ver en circunferencia? Entonces, el problema del planteamiento es que se presume que quien hace la pregunta existe. ¿Qué es ese problema? Cuando el que hace la pregunta es el resultado de la inexistencia. Y hay entonces que planteamos que el mundo se cree a nuestro alrededor y presumimos que nuestra individualidad y nuestra entidad es la base y debía estar antes de todas las cosas. El problema de esta pregunta reside, y por esa razón no tiene respuesta coherente y lógica en el universo en el cual se plantea, y es que quien hace la pregunta solamente existe mientras la hace. Es decir, entre vocal y consonante que conforman la pregunta lo que hay es silencio. Y finalmente prima el silencio a las vocales y a las consonantes que conforman las ideas. Es decir, el sonido se monta sobre el silencio, no que el silencio se monta sobre el sonido. Desde esta expectativa, quien hace la pregunta es tan irrelevante como quien hace la pregunta mientras duerme. Porque ese que duerme solamente es una fantasía que asume que tiene existencia por el hecho de que en ese instante se recuerda con historia. ¿Por qué esa persona, por qué ese individuo que está en el mundo médico se reconoce siendo? Se reconoce siendo porque aún a un conjunto de historia, a una suma de eventos personales, de intereses, de hábitos y de circunstancias que le son propias. Y sin embargo, nada de eso realmente existe, aunque realmente eso existe solamente en el sueño. El planteamiento de ese personaje para indagar su realidad es triva en que él se presupone que ha existido antes de dormirse. Él no, el que se duerme por lo menos. Pero él no multiplica su existencia con la del soñante que está en la cama. Pero él presume que ese instante, porque lo ve en trópico, porque ve que las cosas van en dirección del futuro, tiene que, por haber una dirección del futuro, haber una dirección hacia el pasado. Y él reconoce al pasado como su historia, pero su pasado es inexistente porque nació en el momento en que se identificó con él y creyó que hay un futuro. Gracias. 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 Gracias.